Los especialistas me gustaría dar la bienvenida a la licenciada Laura Aguilar. ¿Cómo está? Muy buenas noches, un gusto tenerle. Igualmente, encantada y encantada de estar con ustedes. Gracias, mi hijita. Bueno, entonces ahorita vamos a comenzar con las preguntas. Ya vamos a comenzar bien, ¿verdad? Imagínese, yo hablando de amor a la antigua y empiezo mal. Entonces, ¿qué es lo que usted considera ya del título del tema de hoy? Acerca de, ¿se puede hoy amar a la antigua en la era moderna? ¿Cómo usted lo piensa? Y con respecto, debido a sus experiencias, ¿cómo usted ve ese tema en los días actuales? Claro que sí se puede, claro que se puede. Y se puede utilizar los medios de comunicación, las medias formas en las que nosotros nos podemos comunicar utilizando la tecnología para poderse comunicar inclusive con la pareja, ¿no? Mandar canciones y de todo, ¿no? Se puede utilizar muchísimas cosas bellamente para conquistar a la pareja. De que se puede, se puede. Ya de que las personas quieran, eso depende de cada persona. Porque, por ejemplo, se puede confundir algunas mujeres que quizá fueron educadas o sus ideas han cambiado y quizá no quieran ahora, lo toman como una ofensa, digamos así, que el hombre sea caballeroso o que el hombre quiera pagar. Algunas dirán, no, pues qué padre, qué rico y qué bonito, ¿no? Y otras dirán, ay, no, ¿por qué seré menos, no? O por qué me vas a abrir la puerta del coche si yo sí puedo, ¿no? De acuerdo a las ideologías que pueda tener la mujer y depende de la mujer. Aunque definitivamente es algo muy bello y algo muy precioso la caballerosidad de los hombres, que es claro que es muy preciado, ¿no? Sería en algunas mujeres jóvenes quizá un poquito con inmadurez el hecho de que pudieran ponerse en contra de la situación, ¿no? O que piensen que esto ya es antiguo, ¿no? Como dice la palabra, ¿no? Que realmente es antiguo y eso ya pasó y de otra moda, ¿no? Y ahorita ya estamos en la nueva era y hay que comportarnos de diferente forma. Pero la verdad, la realidad ya uno puede tomar en madurez y en conciencia de qué bonito y qué hermoso sentirse amada, comprendida y de esta manera protegida y cuidada. Qué hermoso, ¿no? Sobre todo cuando llevamos unos valores latinos y cuando llevamos unos valores de compartir junto con la pareja. No es de que el hombre haga todo, ¿no? Sino es que caminar junto con él y hacer un hermoso equipo, ¿no? Eso es lo mejor. Claro, depende de la ideología de cada uno, tanto del hombre como de la mujer. Por supuesto que sí. Y la pregunta tiene que ver con eso. Usted ya estaba comentándolo. ¿Cuáles son los cambios principales que se han visto a lo largo de los años en lo que es la relación de pareja? ¿Cambios y de pronto los beneficios o también lo que está perjudicando? Pues las ideologías, principalmente el hecho de que van cambiando esta forma de pensar, en la forma de ver, en la actuar, en la que se supone se debe de actuar en la mujer y en el hombre, ¿no? En esos cambios sociales que se va pensando, yo creo que eso tiene una gran influencia en cada una de las personas, en cada uno de los jóvenes quizá que lo van pensando de que ahora en la era moderna, este, no sé, podemos cambiar de pareja, podemos estar en, 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 no tenemos que pasar por la mujer, por ejemplo, el hombre, o sea, y la mujer también, yo puedo llegar, este, yo tengo mi coche, en fin, ¿no? Depende de, quizá de las experiencias de cada uno y de la ideología que vayan creciendo con ellos o vayan aprendiendo, ¿no? Y más sobre todo que cada vez se va pensando de diferente manera, por cada ideología que va pasando en el mundo, pues obviamente, y a veces está muy fuera de lugar.